hola bienvenidos a todos al canal gracias por estar otro día más ahí bueno ya habéis visto que me han cundido las rebajas a ver os cuento ayer fui a por todo he querido corriendo grabarlo por si algo os apetecía que todavía lo tuvierais disponible o que por lo menos hubieran muchas posibilidades de que lo tuvierais disponible no me voy a enredar mucho solo te pido que te quedes que te suscribas que formes parte del universo que tenéis vídeos muy chulos y que os va a encantar vamos a ello que mirad lo que hay aquí y quiero que no sea el vídeo así es que si os parece voy a dejar por aquí las cosas y vamos a empezar por fara os cuento una de las cosas que hemos cogido vamos a empezar por por aquí mismo mirar es una bandera que me ha parecido preciosa este cerraje tiene como si fuera doble bolsillo pero no este es falso lleva va cogido con un imán la parte de dentro bueno voy a sacar los los cacharros estos es sin sin nada nada más que con un bolsillo aquí para poder dejar el móvil o lo que o lo que quieras y luego tienes dos correas una la metálica por si quieres llevarlo más cortito que no sea tan largo y otra la grande por si te lo quieres cruzar me ha parecido muy ponible creo que es un básico para llevar con cualquier tipo de look y me ha gustado mucho y está el precio que tenía era de 35 con 95 y ahora rebajadas ha quedado en 25 con 99 así es que me ha parecido un precio estupendo siguiendo con los bolsos porque así ya me lo me lo quito todo de encima también he comprado este este es de lo neta no es como el otro de ante de serraje este es de lo neta también me ha parecido un bolsito muy divertido tiene bolsillos a los lados por dentro la verdad que lleva una cremallera y la verdad que también estaba genial este el precio normal eran 19 95 y ahora en rebaja se ha quedado en 12 99 también tienen las dos asitas para llevarlo si lo quieres llevar en la mano o para colgarte lo me ha parecido genial y para un look así más desenfadado pues la verdad que le da un toque de color yo soy doña bolsos un día os enseñaré mi colección porque tengo de todas las opciones tengo desde carolina herrera hasta bueno para hay un poco de todo pero la verdad que hay algunos superfluos no me puedes resistir y luego he cogido dos cositas más os voy a enseñar porque esto os va a llamar la atención yo me la he pedido para mí en tono negro y blanco lo que pasa que eso sí que no había en tienda y no he tenido que pedir online y estoy esperando que llegue pero para mi hija se la he cogido en este estampado que se lleva tanto al animal print que a ella le ha gustado y se le ha cogido es son de estos lenceros y este en concreto el estampado que lleva este serpiente ahora os enseñaré el otro y la verdad que está muy bien porque la tela que tiene como bueno pues es una tela agradable que es una tela chula no sé qué composición tendrá pero es una tela con caída que no es así muy muy chapucera y de 12 95 se quedaban 7 99 la verdad que está genial y se supone que es de los básicos de zara en la misma línea lo siento por el ruido de las bolsas pero es que esto es impresionante bueno pues en la misma línea también se lo ha cogido en estampado leopardo yo por instagram os enseñaré las mías cuando cuando me lleguen pero yo he sido un poco más clásica no he sido tan atrevida será cogido también un estampado leopardo la verdad que sólo yo no todos los tejidos de estampados el de serpiente no no me gusta pero esto del leopardo no queda mal queda finito la verdad que con una americana le quedaba muy bonita puesta y lo mismo de 12 con 95 se quedaba en 7 con 99 o sea que genial genial os la enseño así pero vamos que son de esas lenceras otra de las cositas que he cogido que esto nos hemos cogido una cada una y es que me ha parecido muy chula es una camiseta de camuflaje como me cogí una chaqueta verde la verdad que muy chula y tengo varias cosillas para poder combinarla me ha gustado porque es un tono así más oscurito es de manguita corta el tejido que tienes agradable porque es así finito pero es es agradable y la verdad que es que estaban fenomenal porque de 5 95 se han quedado en 3 99 me ha parecido muy barata por 3 99 una camiseta básica que le puedes sacar partido con muchas cositas dichosas bolsas bueno lo siguiente que me he comprado han sido estas mallas hace tiempo que tenía ganas de tenerlas de estas de domador con la rayita me parece muy en un principio muy buenas la verdad que no me las he probado pero había muchísima gente he entrado al probador en una ocasión pero la segunda vez es que había como 30 personas esperando para entrar al probador y he dicho mira me las pruebo en casa tranquilamente y si acaso ya las llevo mi hija tiene una y la verdad que queda muy bien y sobre todo es que son fuertes que es un pantalón con calidad me parecen muy monos bueno ya lo estáis viendo es la típica maya pero en este caso con las dos rayitas y ésta estaba muy bien de precio porque de 19 con 95 se quedaba en 12 con 99 además os digo por si os interesa yo he cogido una talla l pero por si tú me estás viendo y necesitas más talla y te interesa esta la tenéis hasta la x x l o sea que tienen talla por si le queréis echar un vistazo vale bueno terminando con farán voy a empezar con h voy a empezar con pulan ver porque aquí sí que son unas cuantas cosillas que no es mucho y así no nos enredamos bueno nos hemos cogido una estrellita de estas cada una mi hija se la ha cogido en color turquesa es un llaverito pero la verdad que son muy amorosas y en este caso ha sido ella quien lo ha cogido me ha regalado a mí una en color coral y estaban de 5 99 a 1 euro 99 todos los complementos muchos de ellos estaban a 1 euro 99 hemos cogido muchas cosas las compramos por pares dos cinturones son iguales así es que os voy a enseñar uno pero me ha parecido muy bonito mirar qué villa más bonita tiene es como de pelito de animal print porque él me ha me ha resultado algo súper vistoso porque con una rebequita negra con un vestidito con cualquier cosa pues te lo puedes poner a la cintura y cambiar por completo el look que lleves me ha gustado mucho y este de 7 99 estaba a 3 99 que estaba baratísimo y me parece muy chulo el cinturón creo que lo vais a ver perfectamente bueno muy chulo y os hemos comprado uno para cada una porque como llevamos medidas diferentes pues para tener cada una al nuestro y luego he comprado un planner semanal porque esto me viene muy bien para el trabajo y bueno lo que es el planificador más en este caso tres libretitas de estas de post-it estaban de 9 99 a 1 99 así que la verdad que estaba muy rebajado y muy bien y en pull and bear estas han sido las compras no he comprado nada más vamos a lo siguiente vamos a h&m y voy ligerita también porque aquí hay cosillas entonces para no enredar mucho una de las cosas que he cogido son camisetas básicas porque le voy a sacar mucho partido me han gustado porque el tejido que tienen la verdad que es de esos con caída muy amorosos y esta la he cogido en varios colores es sencillita el cuello a la caja bueno un poquito más abierto de lo que sería cerrado cerrado con su bolsillo y estas es que estaban todas de 7 99 está en concreto a 2 con 99 había de varios precios pero a ver la he cogido en blanco la he cogido también en color negro todas son exactamente igual la misma forma esta estaba en 3 99 de esta he cogido dos de las blancas he cogido dos para que sea una para ella y otra para mí y luego esta camiseta que me ha parecido muy graciosa que vamos a buscar a wally y esta de 4 99 es que se quedaba en 1 euro 49 y la verdad que luego con un vaquerito y bien combinada pues me ha parecido muy muy graciosa ha sido a ver esta que es igual que las otras que os he enseñado básicas pero en color verdecito así que la verdad que me ha parecido muy agradable estos cordones que yo no sé para qué se lo ponen lo primero que hago es cortarlos porque si no siempre van por fuera bueno pues una camiseta también como las otras que os he enseñado lo que me gustaría que apreciaréis es la caída de la tela que la verdad que está muy bien y bueno ya lo habéis visto lo mismo de 7 99 se quedaba en 2 con 99 que me ha parecido pues eso genial y esto es una camiseta me encanta el tejido plumet y me gusta mucho y me la he cogido para los vaqueros tiene es como un aire así muy romántico pero me ha gustado mucho el cuellito lo tiene así con el volantito va abierta por la parte de delante para atártela con un no con un lacito te iba a decir pero sí sí con un lacito es que se han juntado los lacitos de colgar con el lacito de aquí pero ves te la puedes atar si quieres o dejártela abierta la verdad que es muy bonita y luego las mangas lo ideal que tiene es que en los puñitos tiene como el nidito de abeja está y el volantito la verdad que es que es muy bonita muy bonita me ha parecido muy bonita es semi transparente por la parte de las mangas aunque lleva un poquito de forro interior pero pero bueno ya estáis viendo que se transparenta pero me ha parecido preciosa y está el precio que tenía eran 14 99 y ahora estaban 9 99 me la he cogido en la talla 42 para que me quedara sueltecita que no se me quedara ceñida porque con los vaqueros me gusta más así y bueno estas han sido las rebajas ya os digo que me ha cundido mucho tenía intención de coger alguna cosilla más pero si os soy sincera tampoco es que me encantarán las cosas que había esta temporada ha sido así como un poco yo estaba como un poco desubicada no sé si os ha pasado a vosotros también dejármelo en comentarios pero ya están empezando a traer cosas de la nueva temporada y espero que esta nueva temporada pues tenga colores que ya sea divertido que llega la primavera y que haya muchas opciones mucho más chulas que si vosotros habéis ido de rebajas que me comentéis que he hecho ya habéis encontrado y que lo compartáis por si alguna de nosotras también nos podemos aprovechar y que os espero en el próximo que nos vayáis que os quedéis que os suscribáis que en el próximo nos vemos un beso adiós